La Baza de Famoso No hay maneras, no hay manera La diferencia para nosotros es que son nuestros padrinos espirituales Es decir, en alguna época Ingwafaya tuvo una gran relación con ellos cuando Ingwafaya se estaba hundiendo Ellos fueron los que sacaron a... El Rotary ayudó muchísimo a reflotarla y no sé por qué extraña razón se rompió el vínculo Que afortunadamente a través de Ramón Cedillo Berrocal, amigo mío de veintitantos años Conectamos con Pedro Botella, la anterior presidenta, Leti Bonanillo Y a partir de ahí, pues esos son nuestros padrinos espirituales Gracias a ellos nos ayudan muchísimas cosas en lo material No directamente, que alguna vez sí Pero ellos se ríen porque yo a veces en el salón de ambas de Salinas Les digo que son nuestros abrepuertas Aquí está lo que se ríen porque es Raíl Se ríen porque no va a laùng Aracepa ¿Ven a la passage una discapacidad? Medio tique Y una paella Un tique solo 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 en el plato en el plato en esto en esto explicar como lo que es es cotidiano que lo explica es cotidiano que lo explica yo no con nada es un tubi un tubi verde un poco de citronela y luego necesitas algas mituramos, reducimos y nos llevas a todo esto eso es un tubi de mar se pasa por coquera la alga pero va a dar sabor al mar es un poco a ver que la proporción ahí es muy importante no? si, también tiene todo picante el plato es picante y la piedra elevada se ha quedado muy importante en este plato realmente había sido el plato el empezar de cuando se tomaba también afuera es que se ha quedado en el que empezar y esta tapa la pina es con un de panero que era de la venta esto realmente salió al lado de los que está esperando que se ha quedado que se ha quedado en el que se ha quedado hace poco y tenemos muchos platos muy iguales que son muy parecidos con una poquita de la isla gustando los sabores como esta grandeza y también de todo el país se puede también probar en formato rato este plato este plato también se puede dibujar ahí en el centro y en el barrio de los papeles también de los piques que se puede dibujar a razón de que el caminante termine si quiere puede dibujar un poco a ese saludo la decoración es importantísima tenemos todos los que tenemos que a nuestro le aprieta un plato de distintas texturas que sería el plato del cojo el nombre del sol el truco la rienda de la piedra tenemos el cremoso de luz y un semilmante de pulso junto a un sabor de gigante muy fuerte es la parte de la la sala que se ve en el barrio que se ve que se ve para nosotros el agua el agua es para dibujar las tarjetas para hacer una marina es importante constatar siempre el agua que nos queda de los mariscos de una casa de otra no, no se ha dado la producción de la misma comida esta vez se da un poco de sal de sal se puede de sal al que va muy bien pues aquí está el plato la propuesta de la red es el empresario del restaurante de Alcamar de Ametite con este pulpo un fondo marido amarrado en mojo y un buch de cilantro cualquier cosa de la tierra desde hermenadas hasta pescado salado jarea cualquier producto reitero que las personas que me están escuchando y que son presidentes de la isla o que son canarios no necesitan canarios sobre todo conocen pero yo invito a todas esas personas que aquí se encuentran hoy y que están aquí con motivo de sus vacaciones y que están aquí de visita puedan en este caso desgustar esos productos porque van a llevarse un buen recuerdo de lo que son los productos auténticos de la comunidad autónoma y de la ciudad Gracias.